La pobrecilla dice, mamá, ¿qué será que la tiene, es que será lo que tiene la pobrecilla? Entonces, ¿qué dice? Y me dice, ¿y cómo es que se dice? Mamá, ¿qué será lo que tiene el negro? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Bueno, o sea, que otro fue político y eso, mamá, ¿qué será lo que tiene el negro? O sea, ¿sí, verdad? Ah, bueno. Entonces, ¿qué se va a presentar esta noche en el manejo? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, yo sigo en mi línea, y en mi línea, pues, será lo mismo, pero con saludos, ¿verdad? Con pura pandemia. Sí, claro. Mucho fuego, fuego, fuego. Entonces, es que eso se manifiesta a través del sentimiento de lo que se vive, porque uno comienza a soñar ahí, ¿no? Que a veces está, no voy a llorar, pero cantando, pero bueno, yo estoy cantando. ¿Por qué? Porque uno tiene que decirlo, expresar su corazón y todo lo que sigue, de verdad. Cuando las palabras que uno emana en la grasa entrega, es un sentido de experiencia. Entonces, por eso, a los niños, yo pienso que a los niños, de tiempos de antes, uno tenía un... La señora que nos daba tanto, pues, ella, ella tenía el cajero, pues, su espacio para decir algo a nosotros. Entonces, la misma solación, es muy importante para la gente, para que aprendan acerca de hablar con el monitor, con el line, con la cinta. Entonces, vamos a cantar y vamos a pensar, todo lo que sigue, porque es muy importante, porque entonces aprenden nada más, y las cosas que no tienen que pensar. Todo se siente libre en el escenario, lo escuché, te lo decía en una entrevista, lo siente libre. Que cuando ella canta, muchas veces, siente, sí, sí, y que incluso siente, en algún momento, se toque, no es usted la que canta, sino las cosas de sus ancestros. Seguramente, yo vivo para decir, no tengo marido. Vive para cantar, vivo para cantar. ¿Quién quiere? Maravilloso. Tenemos dos minuticos, si alguien quiere acceder a alguna pregunta, su compadre. Punto. Sí, claro. Maestra, por favor, buenos días. Es un honor para mí estar acá. La conocí a través de Delia Zapatoli y de ella, en algunas presentaciones que hicimos con el grupo de ella, alguna vez en la media torta, porque fue hace mucho, mucho tiempo. ¡Uy! Años, 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 y siempre ha mirado su música, de hecho, he trabajado en unas coreografías con su música. Aprendí a conocer, a amar los tambores, conocí a Batata. Bueno, desafortunadamente, el tiempo es sobre el tiempo.